Y el asunto se pone más tremendo. Fíjese que tengo fuentes de inteligencia israelí que me aseguran que hubo una primera manifestación de Ayotzinapa en la Embajada de México en Israel, es decir, en la Ciudad de México, para protestar porque no extraditaron a Tomás Herón. Y mandaron granaderos. No pasó a mayores. A los dos días supieron que iba a haber otra manifestación. Y cuando solicitaron esto de acuerdo a las fuentes de inteligencia israelí, ojo, cuando solicita la Embajada de Israel al gobierno federal protección, le dice que no. Hablan con el secretario de seguridad de la capital del país, Omar García Harfuch, con quien tiene una extraordinaria interlocución los empresarios israelíes, los empresarios de la comunidad judía en México, empresarios mexicanos, algunos israelíes, otros mexicanos, otros que tienen las dos nacionalidades. Pero bueno, hay una gran comunicación con García Harfuch. Y estas fuentes me dicen que García Harfuch les contesta, estoy atado de manos. Le piden a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que por favor les mande unos granaderos para proteger la Embajada. Y se los niega. Llega la manifestación. Se torna violenta. Y hoy, esas mismas fuentes de inteligencia israelí sospechan que el propio gobierno morenista federal y de la Ciudad de México asustó y animó la violencia en estas manifestaciones. Por eso, el asunto escala a un nivel en que Israel, el gobierno de Israel, en Israel, cita al embajador mexicano. Y dice, oiga, venga usted para acá. ¿Me puedo explicar por qué no protegieron la Embajada? Para que usted me entienda de lo que estamos hablando, la tensión entre México e Israel por este tema. Estas fuentes israelíes me dicen que no habían visto algo así, que no tienen registro, ellos, la verdad es que no sé, pero ellos no tienen registro de algo así. En una embajada de Israel, desde la primavera árabe, en el Cairo, Egipto, cuando vandalizaron la Embajada de Israel en Egipto, de la manera como vandalizaron ahora la Embajada de Israel en México, ¿se da usted cuenta de la gravedad del asunto? Para mí, que si lo que querían era la extradición de Serón, con esto, menos la van a lograr.